¡Qué partido el que se viene a continuación! Yo no sé si están como para anticipar ganador. Seguiremos con la transmisión acá, desde este imponente coloso de Santa Úrsula, desde este Estadio Azteca. ¡Buenas, buenas! ¿Cómo les va? Buen tiempo en el Estadio Azteca y bueno el fútbol que vamos a ver en este histórico coloso de Santa Úrsula. Como siempre, les saludan Fernando Palomo y Mario Kemp desde la cabina. Amárrense los cinturones porque desde este estadio vamos a despegar para un partidazo de la Liga MX. Cruz Azul, la Máquina Celeste, el poderoso conjunto cementero, estarán enfrentándose a las chivas rayadas del Guadalajara. Y no me cabe duda, Fernando, que estos dos equipos lo van a dar todo para dar un buen espectáculo. Tiene una autopista por el lateral. El arquero que apenas se la acompaña con la mirada. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez. Se mueven en campo, rival tratando de hacer daño. Que toque atrás, que esa no falla. Y es así como se frena el rival. Venga. Beltrán. Corta bien esa pelota. Continúa con el esférico. ¡Va el centro! Pero el cáncer, ver muy seguro quedándose con la pelota. Ahí se viene y si se anima, lo clava. Se ha quedado muy bien con la pelota. Hermosa asistencia y peligro. Ahora que la tiene puede hacer daño. ¡Gol! ¡Es el primero del partido! Queda mucho tiempo. Yo creo que esto va a seguir aumentando. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director. Este contragolpe que dio un resultado esperado. Ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía. Le dio con mucha fuerza y a festejar. Y es que seguimos con el partido. Uno a cero. Uno a cero. ¡Qué gran servicio! Toca y toca y no se abre ese espacio. Es buena la pelota, pero ahora cómo se saca de encima el rival. Eso el árbitro cree que fuera de juego. Yo no sé qué tanto discuten, Mario. Para mí estaba adelantado. Estaba adelantado y las posibilidades de acercarse al arco eran nulas. Han perdido la chimbomba. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Están tratando de empatar el partido con mucha tranquilidad. Eso sí, paso a paso, pase a pase. Bueno, ese corto defensivo. Esta puede ser buena para la contra. Ojo, que necesitan más jugadores atrás. Jesús Sánchez. Y se quita la marca de encima. Llegó la bocha al área y la rechazan. Tiene espacio para sacar el cintro. ¿Será que se viene el gol ahora? Hace bien la defensa frustrando el ataque. Morales. Romero. A Pina se le ve el balón, pero es buena entrada. Beltrán. Se corta hasta ir a mal la jugada. ¿Quién le quita la pelota a Cruz Azul? Hoy me parece que nadie. Es increíble que teniendo tanto tiempo la pelota en su poder, no sepa lo que hacer con ella. Y encima van perdiendo. Transporte el balón. Ahí está el disparo. Rechaza el arquero y sigue el juego. A ver quién se queda con la bocha ahora. A ver, que alguien me explique cómo puede fallar esta clara oportunidad de gol. Justo les ha quedado la pelota. Mucha galleta le metieron ese pase, pero era bueno. Se viene el saque de manos. Tiene la oportunidad de cruzarla. Ojo que la pelota sigue con vida. Hace bien para guardar esa pelota. A ver si lo empatan desde el córner. Es impresionante esto, ¿eh? No sé si poder empatar, pero el público alienta. Va la pelota desde el córner a la olla. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1 a 0. Hay un efecto. Y bueno, sin mucho protocolo, nos vamos al segundo tiempo. Calderón. Beltrán. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Ahí va la pelota en el área. La pelota perdida sacará desde el fondo. Romero. Romero. Sin sobresaltos, le queda el balón de nuevo. Ojo que se puede venir la contra. A ver si logra mantener la sorpresa en el ataque. Se volcaron a fondo, pero no llegaron. Esa pelota casi llega. Mala recepción. Vamos al lateral. Vamos al lateral. Oportunidad para centrar. Romero. Balón interceptado. Han completado la jugada. Hoy en Guadalajara, señores. No hay. Cuidado, Fernando. Así viene el gol. Pegue en el polo. Le queda todavía media hora el compromiso. Romero. Ahí tiene oportunidad para centrar al área. Cuidado que puede terminar en gol. Pase bastante peligroso. Y le queda la pelota de nuevo. Se puede venir el gol. Era para fuera de juego, referee. Acá queda en evidencia el fuera de juego, Mario. Y claro, se ve el abanderado que levanta la bandera. Por eso digo que hay evidencia de fuera de juego. La jugada es muy cerrada. Es muy cerrada, muy complicada. Pero bueno, si está adelantado, está adelantado. Creemos eso. El entrenador que trata de levantar el resultado con un cambio. Flores. Beltrán. Es que le sacó la pelota sin falta. Parecía que tomando café iba. Mirá cómo sigue con la pelotita atada. Y ahí se viene. Tira una chance. Qué bien le pegó, Marita. Si esa pelota hubiese entrado, la volea hubiera sido espectacular. Perdiendo en el partido, el técnico apuesta por un cambio. Y ahí está. De juego, dice el árbitro. Yo no sé si daba para tanto. Para mí que no hay duda, Mario. Es fuera de juego. No hay duda. Diga lo que diga la imagen. Es fuera de juego. El árbitro levantó la bandera. ¿Qué quiere decir eso? Ya está. Cuando el árbitro pita después de haberlo visto al banderillero, hay que callarse, pegar media vuelta y seguir jugando. Después discutamos si lo tenían que levantar o no la bandera. Sí, señor. Rafael Bacán. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Ahí está la oportunidad para cruzarla. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de tuque y tuque. Mira esa bombeta que ha mandado. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Gutiérrez. Un amor, un atapado del arquero. Qué momento para empatar el partido y sin embargo no lo consiguen. No se puede andar regalando una pelota así. Hay una recuperación en zona de peligro. Recupira la chimbomba esa jugada. Puede tener petróleo. Esta es posición de verdad, ¿no? Poe. No. 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 Quedan ocho minutos por jugarse Se puede generar la jugada que empate el partido Todavía tiene oportunidad para cruzarla Parecía bueno, ese cabezazo termina arriba La verdad que para hacer un gol de cabeza le tenés que pegar muy bien Este lo pegó bien, pero la pelota no quiso entrar Beltrán Va bien esa pelota ¡Atajadón! Ahí lo tienen a Jan Chaun La salvada perfecta para creer que pueden rescatar un punto El córner que llega al área ¡Esa pelota que lleva de fin! ¡Ahorabuena! Se corta hasta ir a mal la jugada Finaliza el partido, cruza azul el derrotado en la jornada Este partido se pierde por muy poco ¿Por qué? Faltó precisión Cuando se tenía que definir Y ese gol en contra Pues marcó el ánimo del partido Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy No sé si se le puede calificar como excepcional Pero buen partido se ha jugado Bueno, hay que decir que hizo un buen partido Aparte marcó el gol de la victoria Es más que suficiente ¡Gracias! ¡Asamingo! Gracias por ver el video.